Caso Baezosa, se conoció la completa del ataque de los rugbyers. Durante la última jornada de audiencias del juicio de Fernando Baezosa, en los tribunales de Dolores se reveló el video completo de la secuencia del ataque de los ocho rugbyers que están acusados de haber matado al joven. Se quintuplicaron las pruebas, sostuvo Fernando Burlando, abogado de la familia Baezosa. Luego de que se expusiera este registro de video, siendo uno de los elementos probatorios más trascendentales en lo que va del juicio. Las imágenes fueron tomadas la madrugada del 18 de enero del 2020 y quedaron registradas por un domo de seguridad en el municipio de Villa Gesell, el cual está situado en la intersección de la avenida 3 y la calle Buenos Aires, a solo unos metros del boliche Lebrique. La secuencia arranca a las 4 y 32 de la madrugada y se ve a Fernando aún con vida, cruzando la calle sin camisa. Más adelante, se ve como tres policías pasan cerca de la puerta del boliche y se ponen a hablar entre ellos. 12 minutos después, los oficiales tienen el aviso de que hay disturbios a la vuelta del boliche y deciden irse de la intersección. Después de eso, se desencadena el ataque contra Fernando Báez Sosa, el cual culminaría con su fallecimiento. A las 4 y 45 se puede ver como un testigo se aleja de la zona y se empieza a tomar la cabeza luego de ver la golpiza por parte de los rugbyers a Fernando. A las 4 y 46 se observa en la grabación como los rugbyers aparecen en escena, debajo del techo de una parrilla y en el fondo. Se ve como dos empiezan a abrazarse, festejando por la golpiza que le dieron a Fernando. Punto. Hasta que los policías se acercan a la dirección en que se encontraba Fernando. 20 minutos es lo que tardó el móvil de la unidad de rescate junto a dos camionetas de la policía para socorrer a Fernando. Más información www.más 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 información www.m